Nosotros vamos a competir sin temor a nada, sin temor de que las cosas no salgan mal y tratar de dar lo mejor para nosotros. The Beat Writer llega a ustedes gracias a Agape Smart Money. Envía y recibe dinero desde y hacia cualquier parte de Latinoamérica en tiempo récord. Abacus Traducciones, trasciende culturas y amplía la audiencia de tu canal de YouTube o podcast a otros idiomas. The Futures Design, contrata cualquiera de nuestros paquetes de diseño gráfico para tu proyecto audiovisual. De La Guaira, The Beat Writer en YouTube y como decimos aquí en Universitario siempre, ¡pa encima! Vamos a conectar ahorita entonces con Sandor Guido, manager de Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol. Hola Sandor, ¿cómo estás? Te damos la más cordial bienvenida. Sandor, gracias por aceptar la invitación. Estamos conversando con Sandor Guido, manager de Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol. Sandor, un placer y gracias por aceptar la invitación. Saludos a vos, gracias por la oportunidad de estar aquí presente, conversando y conociendo un poco de lo que podamos compartir y gracias por la oportunidad. Sandor, gracias a ti. Estoy muy agradecido a ti y a Carlos Teller por permitirme hacer esta entrevista. y que se te ve la cara de felicidad, que tan entusiasmado estás de que comience ya el Clásico Mundial y tener la oportunidad de por primera vez en la historia llevar a tu país a un evento de esa naturaleza. Sí, claro, vos sabes que es algo importante para nosotros. Claro, estamos contentos, felices como país, como equipo. Pero logramos algo que teníamos muchas ganas de hacerlo desde hace mucho tiempo. No lo habíamos podido realizar, pero gracias a Dios, al trabajo de los muchachos, al trabajo en conjunto con el staff técnico y a todos que cada quien aportó su momentito para salir adelante. Y logramos hacer el trabajo de la mejor manera. Sandor, ¿qué tan contexto estás con el rostro que lograron conformar para el Clásico Mundial de Béisbol? Vos sabes que nunca, a veces, hubiese podido tener mejores cosas o mejores peloteros, pero no siempre se da el permiso a todo. Pero estamos contentos, tranquilos con lo que tenemos. Sabemos que vamos a un grupo súper difícil, lleno de mucha incertidumbre, sobre todo con muchas características y equipos fuertes, como el caso de Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Israel, son equipos que han sido superiores. Pero bueno, nosotros vamos a competir sin temor a nada, sin temor de que las cosas no salgan mal y tratar de dar lo mejor para nosotros. ¿Cuál crees que es la mayor fortaleza de Nicaragua para este Clásico Mundial de Béisbol? Como dijiste antes, estamos en un grupo súper difícil, Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, Israel, todos pueden tener la oportunidad de llevarse la posibilidad de avanzar a la segunda ronda, por eso es llamado el grupo de la muerte. ¿Cuál crees tú que es la mayor fortaleza de Nicaragua para este Clásico Mundial? La mayor fortaleza de nosotros es, primeramente, tener fe y confiar en Dios de lo que podemos hacer, jugar como equipo. Nuestro picheo siempre ha sido la fortaleza que nos permite tener buenos partidos, jugar en conjunto, jugar el fundamento de la mejor manera. Sabemos que vamos a las de perder siempre, nadie confía en nosotros, pero nosotros creemos en nosotros que podemos hacer un buen trabajo. Sabemos que hay muchos nombres grandes en cada uno de los equipos, en el de nosotros no son muchos, pero confiamos en el amor y la ganas y la felicidad y la ganadilla que nos tiene ahí en el Clásico y que puede ser que se confíen de jugar con Nicaragua, porque no tenemos un equipo tan lleno de estrellas como lo tienen los demás, pero tenemos un equipo pequeño que puede hacer cosas pequeñas, que puede jugar el Ray Ball, y es como hablamos nosotros, el Ray Ball es el mismo Ray Ball, con las diferencias de los nombres, y nosotros vamos a tratar de hacer el trabajo. Vamos a llegar a competir, a no dejarse la facilidad a ningún conjunto y a la sorpresa, que es lo más importante. ¿Buscas ampliar el alcance de tu canal de YouTube o de tu podcast a hablantes de otros idiomas? En Abacus Traducciones traducimos tu material audiovisual a inglés, francés o portugués para que cumplas con ese propósito. Si has seguido mi canal de YouTube desde hace un tiempo, verás que hemos hecho algunos podcasts en inglés, y también el primer trabajo que publicamos aquí fue el documental de David Peralta, el Grande Liga de los Diamondbacks de Arizona, todo ese trabajo profesional, serio y espléndido ha sido realizado por Abacus Traducciones, así que lo recomiendo ampliamente. Trasciende culturas de la mano de Abacus Traducciones, sumando a la industria lo que otros restan. Sabemos que quizás el nombre que más resalta en el roster es Jonathan Loaiziga, pero ¿qué otro talento le llama la atención del roster que lograron conformar? Tenemos a Erasmo Ramírez, Brandon Leitón, Blomé Teófilo, Carlos Rodríguez, Alec Landino, que jugó grandes ligas también, Chesnor, que ya tiene experiencia, Juan Carlos Ramírez. No es que vamos sin nada, no es que vamos sin jugadores o sin peloteros, y hay peloteros que no han jugado grandes ligas, pero tiene mucho talento. Tenemos un equipo competitivo, que va a dar mucho de qué hablar, o te va a dar de que nadie aquí cree en nosotros, pero sí nosotros hemos tratado de confeccionar el mejor conjunto posible, que los muchachos van con toda la actitud del mundo, que es lo más importante, y confiando y teniendo fe que vamos a lograr algo bueno. No te voy a decir que vamos a ganar los cuatro partidos, aunque uno nunca sabe, ¿verdad? El vigor es tan impredecible que todo puede pasar, pero sí vamos a competir juego a juego, y el juego que estemos ahí al alcance, tratar de ganarlo. Sándor, esta obviamente es la pregunta obligada, ¿qué rol va a tener Jonathan Loaiziga? Sabemos que ha sido más relevista en los Yankees, pero ¿qué rol o qué restricciones le han puesto los Yankees a Jonathan Loaiziga? Bueno, hasta el momento no nos han enviado la restricción o la cantidad de picheo, o cómo lo podemos utilizar, pero me imagino que su rol ha sido relevista, lo vamos a tener relevando también, considero yo, porque es algo que es un plan específico del Yankees, y en ese rol lo vamos a utilizar, dependiendo de cómo esté el marcador, si le dice a Trogini y estamos adelante, podemos utilizarlo adelante para mantener, y tú sabes que eso te lo va a dar el juego, las circunstancias del partido, te va a dar la, cómo utilizarlo, y ver en qué momento utilizarlo, porque nosotros, si estamos ganando el primer partido, pues vamos a tratar de sacarlo, y tratar de hacer el mejor trabajo posible en ese momento. Les recuerdo a todos que estamos hablando con Sandor Guido, manager de la selección de Nicaragua, en el Clásico Mundial de Béisbol, ¿cuál fue el mayor reto, Sandor, de construir este equipo, este roster, para el Clásico Mundial de Béisbol? Bueno, el mayor reto, es construir un equipo que, para nosotros nicaragüenses, hay mucho talento, dejar fuera a muchos jugadores que tienen talento, no fue fácil, tratar de construirlo, y confeccionarlo con experiencia, con juventud, con actitud, y tratar de escoger lo mejor que podemos tener en este momento. Ha sido difícil, todavía estamos, tenemos 30 ahorita, hay algunas cositas que no sabemos, si van a estar en condiciones algunos de los muchachos, e incluso, vos sabes que, en cuanto a las restricciones, no sabemos, si de repente, te pueden parar a alguien, o decirle no. estamos confiando en que el roster esté ahí hasta el día que lleguemos, y que tengamos completo lo que queremos estar, y que sea un equipo muy competitivo, y que todos estemos trabajando de la misma manera. ¿Qué significó para ti el nombramiento de manager de Nicaragua, por primera vez, en el torneo más alto, digamos, a nivel internacional del béisbol? Sabemos que hay varios internacionales, pero ninguno reúne las estrellas que va a tener este Clásico Mundial de Béisbol. ¿Qué significó eso para ti, esta oportunidad, Sando? Bueno, cuando fui a Preclásico, hicieron una llamada, fue el caso de Marvin, que era el director de nosotros, y yo estaba trabajando con él, era su bench coach, estábamos ahí, trabajando siempre en la misma sintonía, y tuvo su situación, y me llamó, y me dijo que, me siento que al momento que, que yo podía reemplazarlo. En ese momento, pues, no tenía ningún temor, ya he dirigido sus 23, ya he tomado así, situaciones de acuerdos en la selección mayor, comencé, desde abajo, como dicen, dirigiendo poco a poco, paso a paso, sin embargo, gracias a Dios, las cosas han ido sumando, pero este nombramiento es algo que, que nunca me lo imaginé tan pronto, sobre todo en un clásico mundial, en un torneo hasta envergadura, jamás, porque se decía hace, hace tiempo, hace lo mucho que, que Marell tenía que ser, uno que jugó en las mayores, yo solo jugué en las mayores de mi país, que se me fue en estas grandes días, y gracias a Dios, pues, se dio la oportunidad, súper contento en lo personal, súper contenta mi familia, pero súper contento también en lo social, en lo colectivo, en lo grupal, en muchas cosas que te abren puertas, y es algo que, cuando pasamos al clásico, es difícil de describirlo, y, bastante emocionado, estoy muy feliz de, de seguir representando a mi país, por el apoyo que nos han dado siempre, y bueno, seguir tratando de dar lo mejor, para nuestro país, que los muchachos se sientan bien, que es lo más importante, si ellos se sienten bien con tu persona, pues, hay cosas que pueden pasar, y ellos pueden estar tranquilos, lo que pueden hablar. Sándor, ese primer juego contra Puerto Rico, en el Marlins Park, primero, ¿cómo te lo imaginas? Y segundo, ¿crees que Puerto Rico, es uno de los favoritos, para ganar el, esa primera vuelta, con Venezuela, y República Dominicana? Se puede decir así, ¿cómo ves ese primer juego, contra Puerto Rico, y si consideras una ventaja, para medir el talante, que tiene Nicaragua, y mostrarle al mundo, el nivel que tiene Nicaragua, en el béisbol? Claro que sí, nosotros positivos, positiva, como te digo, los favoritos son ellos, nosotros no tenemos nada que perder, no tenemos, más bien, creo que los muchachos van, con una, con una hambre inmensa, de mostrarse al mundo, de lo que pueden ser capaces, llevamos ya la desventaja, de que ellos son favoritos, y que tienen mucha, de que tienen mucha, de que tienen la liga, nosotros, hemos jugado, aunque como favoritos, sin embargo, Nicaragua, ha hecho juegos, súper, bastante, súper, súper buenos, de repente, damos, juegos que le ganamos, a los, casi nunca, nos dan por, porque lo hacemos, nosotros hemos jugado, juegos con Puerto Rico, que le hemos ganado, en otros tipos de torneos, no de estas envergaduras, hemos jugado, con Estados Unidos, que también, nos enfrentamos, muchas veces, a jugadores, que van a jugar, a grandes ligas, y, y hemos tenido triunfos, tal vez en torneos, que, que no tienen esta envergadura, pero si vamos, positivos, es la oportunidad, y como te digo, si se da el chance, de ir ganando ese juego, vamos a buscar, cómo pensar en ese partido, y no, no pensar en el día siguiente, todo el mundo, se dice que es Rael, pero tampoco, te puedes confiar que es Rael, entonces, nuestra, verdaderamente, Puerto Rico, sabemos la calidad, que tienen, la calidad de equipo, que, que son, nosotros vamos, a salir a jugar, nuestro partido, lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer, sin dar más de la cuenta, y disfrutarlo, disfrutarlo, divertirnos, que es lo más importante, si nos divertimos, y nos disfrutamos, y no pensamos, en que ellos son mejores, o que, vamos a ir solo, a entregar, la maleta, como dicen, entregar el bulto, por donde solo vamos a pasear, no hay que mentalizarse, de que vamos a competir, vamos a competir, con los grandes, y que estamos entre los demás. Muchos de los peloteros, que van a representar a Nicaragua, algunos tienen experiencia, en grandes ligas, pero otros también, aunque no tengan experiencia, en grandes ligas, tienen experiencia, jugando en las ligas invernales, en Venezuela, en Dominicana, en la misma Nicaragua, ¿cómo les sirve eso, a esos jugadores, esa experiencia, precisamente para saber, lo que se van a encontrar, en este clasico mundial, a pesar de que va a ser, la primera vez, que se van a medir, en un torneo, de esta envergadura. Sí, mira, es muy difícil, a veces, medir nuestra, muchos de nuestros peloteros, han jugado en Liga de Invierno, Carlos Tero, era jugador en Liga de Invierno, en Serie A del Caribe, más o menos, maneja como es la situación, en el rey, ha estado en Serie A del Caribe, jugando en Liga de Invierno, también Cheslo, que a veces ha sido, Gran Ben Liga, Juan Carlos, ahorita jugó, salió en Serie A del Caribe, con Caracas, y ha jugado en Gran Ben Liga, Leitón, todos los jugadores técnicos, han jugado, béisbol profesional, aquí en Nicaragua, que se juega, muy fuerte, muy, mucha intensidad, y la mayoría, de los muchachos, que han ido, a ser latinoamericanos, el béisbol, como te digo, es el mismo, se juega un béisbol, bastante fuerte, tal vez no se conoce, a nivel mundial, nuestra liga, como tal, pero es de mucha calidad, mucho talento, pero hasta que, muchos de los muchachos, que juegan series de, invernales, en todos los países, han venido a jugar, y te podrían decir, que la liga de Nicaragua, es, es de mucha calidad, que a veces uno se equivoca, que a veces creen, que, que vienen, como el que dice, a traerla, nada más, pero no, es una liga competitiva, y nosotros, hemos tenido, mucha competencia, a lo internacional, al interno, en nuestra liga profesional, y, ha venido mucha gente, que, que le da crédito, a esta liga, así que, no creo que tengamos, mucha diferencia, en cuanto a, hacer el tipo de juego, que queremos, en el que, mucha gente, no va a llegar a apoyar, sabemos que vamos a Miami, muchos nicaragüenses, que van a querer, a ver a sus peloteros, que también no los han visto, sin embargo, nuestro pelotero, va a salir a competir, y a mostrar ese talento, a como vos me dijiste, darse a conocer al mundo, y a reconocer a Nicaragua, un poco más, y que miren el talento, tú lo has dicho, que en tu opinión, Sandor, pues mucha gente, no espera mucho a Nicaragua, al estar tres grandes, de, de, de la pelota, en, en el grupo, como es Venezuela, República Dominicana, y Puerto Rico, sin embargo, ya tú también lo has dicho, Nicaragua tiene, ha venido ganando, mucha experiencia, en el béisbol, incluso, uno de los estadios, más modernos, del béisbol, están en Nicaragua, que es el estadio, Denis Martínez, este, no he tenido la oportunidad, de ir, pero me han dicho, que, que es espectacular, que es un gran estadio, este, ha venido creciendo, el deporte, en Nicaragua, en los últimos años, en las últimas décadas, esa posición, que tú dices, que ves, de que, como no son los favoritos, para el clásico, ¿cómo, cómo crees que, digamos, trabaja eso, en la actitud del pelotero? Porque justamente, hace un rato, conversaba, con, con el presidente, de la Federación Israelí, de Béisbol, y me decía, que el hecho de no, de que nunca los tomen, como favoritos, precisamente, ha hecho, ha aumentado las posibilidades, de dar la sorpresa, ¿cómo, cómo lo ves en el caso de Nicaragua? Yo, soy de los, de los más positivos, que puedas tener, en cuanto a Béisbol, he vivido mucho, mucho Béisbol, y cosas que a veces, uno, uno dice, que si será posible, he estado en juegos, que, a punto de que, el otro equipo, sea campeón, perdiendo por siete, ocho carreras, y lo remontar, he estado con equipos, que hacen falta, que hagan diez juegos, para clasificar, y lo hace, el año pasado, el equipo, Leones de León, que éramos el equipo profesional, estábamos, 0-5 en el round robin, y, y ganamos siete en fila, para ir al, a la final, y la ganamos, entonces, he estado ahí siempre, y hasta que no pase, todo lo que tenga que pasar, el Béisbol, es un impedimento, es impredecible, vamos a trabajar, como siempre, lo hemos querido hacer, tengo mucha fe, tengo fe, sobre todas las cosas, de que podemos lograr, algo bueno, y eso, hay que salirlo, a divertir, a demostrarlo, en el terreno de juego, la liga de nosotros, yo sueño en grande, yo soy soñador, yo soy soñador, y la verdad es que eso, aunque la gente me diga, que tal vez soy loco, que pienso cosas, y que nada que ver, yo tengo que soñar en grande, si no lo hago yo, que no va a hacer, si no le transmito a los muchachos, positividad, nadie más lo va a hacer positivo, si no se me está, no le transmito que podemos, es algo que tienes que hacerlo, porque, cuando uno sueña en grande, puedes lograr cosas grandes, si no se da, es porque ya sabes, que el otro equipo hizo, mejor las cosas, pero que quede, que quede grabado, que Nicaragua llegó a un clásico, donde están los 20, mejores equipos del mundo, porque, cualquier equipo, que cualquier país, que juega a béisbol, desearía estar en el lugar, que está Nicaragua, o desearía estar, en que está Gran Bretaña, que fueron los últimos, en clasificar, o República Checa, entonces, son cosas que, son grandiosas para nosotros, vamos, con la mente positiva, y, confiando, en que no somos los favoritos, pero si, podemos dar la sorpresa. Sandor, no sé si ya puedes responder esto, porque bueno, sé que todavía faltan días, para el clásico mundial, pero ya tienes en tu mente, y bueno, si la puedes compartir, genial, pero, tienes en tu mente, ya una rotación probable, para Nicaragua, si puedo tener, mirarlos a ver, no sé cuál será el primero, el segundo, o el tercero, el cuarto, tengo a Erasmo, Ramírez, tengo también a, a, a Crafo, Leonardo Crafo, que también estuvo, en organizaciones, y fue bien valorado, como todo, y el de Los Ángeles, tengo a, a Ronald Medrano, un muchacho que, que ha estado siendo, nuestro lanzador, número uno, ahorita, nos continuamos, y el profesional, y a Juan Carlos Ramírez, no te podría decir, cuál es el primero, segundo, el tercero, el cuarto, también necesito ver, algunos reportes, de, 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 de los otros equipos, en el cual, nos va a permitir, ver, qué pitcher, podemos ocupar, para equipo, y equipo, o sea, esto, también, este es de, el Cauri Report, ahora que se hacen las cosas, y, ver, cómo maniñoramos con el staff, qué decidimos a última hora, si improvisamos, no improvisamos, qué planificamos, entonces, un sinnúmero de cosas, que no te llevan, ahorita exactamente, a decir que, que este es la rotación, o que este es el trabajo, no, no tenemos, pues, esa disponibilidad, como tienen los otros equipos, que tienen, seis, siete abridores de la Nesliga, que ellos tienen que tirar, tanto lanzamiento, o, o revistas de tanto, sino que tenemos, un grupo de muchachos, que, que en el caso de nosotros, los que están en Nicaragua, pueden abrir, pueden relevar, pueden cerrar, y acuérdate, que hay una restricción, y de picheo, que, que eso en Nicaragua, no le conviene. Necesitas una transferencia, desde y hacia cualquier parte, de Latinoamérica, sea Argentina, Colombia, Chile, República Dominicana, Ecuador, e incluso Venezuela, te tengo la solución perfecta, sin siquiera salir de tu casa, puedes hacerlo, comunícate con Agape, Smart Money, cuyas redes sociales, ves aquí abajo, y coordina la tasa, de tu preferencia, a cualquiera de los países, en Venezuela, es maravilloso, porque, puedes pasar un cel, a Bolívares, en tan solo, una hora, y la promesa, es que te pueden entregar, el mismo cel, en efectivo, en divisas, en Caracas, en cuestión de 24 a 48 horas, yo mismo he utilizado el servicio, y estoy encantado, ni siquiera he tenido que moverme, de mi casa, para hacer cualquier gestión, te lo recomiendo ampliamente, Agape, Smart Money, patrocinante oficial, de David Reiter, y muchos de los países, que van a participar, tuvieron restricciones, sobre todo, en el tema del picheo, fue donde, hay más restricciones, que los jugadores participan, porque se están preparando, en el sprint training, para la temporada, de grandes ligas, y bueno, de eso estaba hablando, antes de que te conectaras, a esta transmisión, es una ventaja, tener quizás, mayor material, que no estén en grandes ligas, precisamente, por esas restricciones, así es, por eso es que nosotros, también llevamos aquí, los jugadores, que pueden abrir, pueden cerrar, no importa, cualquier cantidad, el picheo va a, y es algo que, que nos puede favorecer, un poquito a nosotros, porque no tenemos, tanto talento, las menores, como para, para utilizarlo, imagínate también, con el equipo, llevan sus, sus restricciones, de los pichos, en el grandes ligas, entonces, nosotros, podemos, podemos acomodar, esa situación, junto con los muchachos, que llevamos de aquí. Sandro, por aquí, por aquí me preguntan, a Gianni Caragua, ha logrado concentrar, a algunos jugadores, para empezar a entrenar, o todavía no han, no han hecho ese proceso? Ya tenemos, un mes, entrenando, acabamos de terminar, la eliminatoria centroamericana, para, los centroamericanos, y el Caribe, el día de ayer, jugamos cinco huevos, no perdimos, logramos el pase, a los centroamericanos, y del Caribe, un torneo, pues, que no fue tan exigente, pero que nos ayuda, a seguirnos preparando, y si, tenemos, los 24, los que no están, pues, son los, los que están en lías menores, y los grandes días, que, que se nos vuelven a nosotros, allá, y, estamos viendo, si jugamos unos partidos, de poder, entre esta y la otra semana, pero ya tenemos, casi, un mes de estar juntos, trabajando, para, no llegar en cero, y tratar de, de que el equipo, llegue en forma, vamos a jugar, allá, también, contra los, de Nueva York, y los Cardenales de San Vic, cuando lleguemos a Miami, y esperar, hacer unos 3, 4, antes de irnos de Nicaragua, o si vamos a viajar antes, para también, encontrar la forma deportiva, y la forma competitiva, que, que sería muy importante, para nosotros. Sandor, tú estuviste, en el proceso, clasificatorio? Sí, yo estuve, al frente del equipo, en el, en el eliminatorio, que jugamos, contra Brasil. ¿Cómo viviste eso, Sandor? A nivel personal, ¿cómo, cómo viviste toda esa, esa eliminatoria, y la clasificación, finalmente, al Clásico Mundial de Béisbol? ¿Cómo fue eso para ti? Eso fue algo grandioso, para nosotros, los nicaragüenses. Comenzamos perdiendo el torneo, a mí me dicen, de que voy a ser, dirigente del equipo, dos días antes, de irnos a Panamá, o sea, es que cuando ya, entregan eso, pues, se cambia la mentalidad, no es lo mismo ser un coach, que ya ser dirigente, y tener la responsabilidad, de todo el equipo, que, que es la oportunidad grande, para, para ir a un Clásico Mundial, comenzamos perdiendo, contra Brasil, al final del juego, tratamos de olvidar, esa derrota, y de hacer los ajustes necesarios, y el último día, un juego, pues, bastante cerrado, sabemos la calidad, del equipo de Brasil, es igual, que todos los equipos, que quieren ir al Clásico, nos tocó esta vez, clasificar y, gracioso, había mucha gente, en Panamá, Nicaragua, que disfrutó, ese momento, los Nicas, también disfrutando, el momento, y bueno, aquí estamos ahora, representando a Nicaragua, en nombre de Dios, que tengamos la salud, para estar ante ese día, y nos llevamos las horas, de pensar, y estar ahí, presentes, para estar dirigiendo, contra Puerto Rico, y, el primer juego, y las primeras, los primeros, ahora, las primeras carreras, que nos de Nicaragua, y el primer juego, que se realiza, es que, sabemos que Puerto Rico, es un rival muy fuerte, pero, nosotros vamos a tratar, de disfrutar y competir. Sandor, tú ya lo decías, perdieron ese primer juego, contra Brasil, ¿qué le dijiste al equipo, después de esa derrota? Porque después le tocaba, bueno, Pakistán, sabemos que, Pakistán no hay mucho, béisbol, pero después te tocaba, Argentina, que también ha venido creciendo, a la par de ustedes, y también ese fue un juego importante, y fue bastante cerrado, terminó 6 a 5, por favor de ustedes, ¿qué le dijiste al equipo, para que se preparara, y qué tanto también sirvió, ese juego contra Pakistán, como intermedio, antes de enfrentar a Argentina? Bueno, lo de siempre, fíjate que es curioso, Nicaragua siempre, empieza, empieza así, de esa manera, con el pie izquierdo, como dicen, yo les dije, yo venía premundial, de su 23, ahí cuando empezó noteando, y para poder, ganar, les dije que, primer juego, lo tomamos, que haya sido la única derrota, del torneo, que era la que íbamos a perder, mejor al comienzo, sino al final, nos tocó perder, positivo, vamos con Pakistán, a gustarnos un poco, sabía, que vos contra Argentina, no ibas a ser fácil, vos ves, el talento, que tienen ellos, y, ya no es como antes, pues, que dicen, ahora el béisbol, es tan global, Marco, que ya no puedes confiarte, en ningún país, por mucho, que nos venden el béisbol, ahí está un ejemplo, claro, que va a estar Israel, en el grupo de nosotros, todo el mundo dice, Israel, Israel no saben, lo que es béisbol, te pueden decir, pero no es Israel, de un equipo, que lógicamente, los naturalizados, como dicen, los nacionalizados, hacen que sea, Israel, un equipo, de mucho, de mucha envergadura, que no puedes confiar, todos ellos, y que, le pueden ganar, no solo a Nicaragua, le pueden ganar a Puerto Rico, le pueden ganar a Dominicana, le pueden ganar a Venezuela, independientemente, que los otros sean favoritos, el béisbol es tan así, que, nosotros no podemos confiar, en el Paquistán, en el Argentina, y llegó el momento, el último juego, que era, para Nicaragua, en todo o nada, y gracias a Dios, logramos la clasificación, se enfocaron los muchachos, comenzaron a divertirse, el día que no se presionaran, que, que disfrutáramos el juego, y así, pues gracias a Dios, logramos, y ahora Nicaragua, está presente, en un plástico mundial. ¿Cómo viste, ese último out, ante Brasil, y sobre todo, una alineación, que sabemos, Brasil tampoco tiene mucha tradición, de béisbol, pero sabemos que muchas, personas de Corea del Sur, y del continente asiático, han viajado a Brasil, y de ahí, pues se ha popularizado, un poquito el deporte, pero tenían dos jugadores, que además de que tienen, experiencia en Venezuela, al menos Paulo Orlando, tiene también experiencia, en grandes ligas, y Leonardo Reginato, venía en una gran temporada, con los navegantes del Magallanes, en Venezuela, ¿cómo fue ese juego, y ese último out, si lo puedes revivir? Todo el juego fue, como decirte, fue algo intenso, cada out era importante, vos sabes que en ese tipo de juego, una falla, era de Rafal, tuvimos que haber jugado perfecto, estaban también los muchachos, López, creo que hubo grandes ligas, no se podía coger, estaba Reginato, que sabíamos que era el pelotero, de mayor envergadura, que andaban ellos, en ese momento, sabíamos que habían utilizado, el día anterior, a su ficha, número uno, creo que era Rienzo, entonces, Andrés Rienzo, tratamos de aprovechar el comienzo, y es ahí donde nos soltamos, o Mangulterra hizo un gran trabajo, pero, nuestro relevo, nuestro golpé, como te digo, nuestro ficheo, es el que nos mantiene, y aflota, no somos un equipo devastador, bateando, pero somos el jugador pequeño, tratamos de hacerlo, nada, el último año, lo vimos de la mejor manera, como que estábamos, jugando en Nicaragua, y faltado de felicidad, tener ese punto, en ese punto. Por aquí me preguntan, Sandor, que te consulte, ante cuál equipo, te gustaría poner, tu mejor abridor, ante Venezuela, ante República Dominicana, o ante Puerto Rico. me gustaría ponerlo, contra todo eso, lo mejor que tenemos, pero, vos sabes que es difícil, cada quien puede hacer su trabajo, por eso te digo, si Erasmo está listo para, para Puerto Rico, pues, lógicamente va a ser el abridor contra Puerto Rico, sin embargo, si estamos en una ventaja, y estamos ganando el juego, y estamos ganando el juego para mantenerlo, podemos utilizar a otro de los abridores, si es para obtener el triunfo, ¿me entiendes? Entonces, son situaciones que no podemos establecer una rotación exacta, cuando nuestro equipo no caracteriza, no tiene las características de la profundidad, que podamos tener, hay que aprovechar el momento, juego a juego, e ir viendo lo que puedes hacer al día siguiente, sin que, se nos salga de las manos cualquier situación. Sandor, esto ya más a nivel de, de tu país, sabemos los esfuerzos, que, que han hecho durante años, para tratar de pertenecer a la Serie del Caribe, ¿qué mensaje le enviarías tú, a la Confederación del Caribe, precisamente para que ya aprueben de una vez, a, a Nicaragua como país, que puede, eh, participar en la Serie del Caribe, este año hubo ocho países, y aún así, Nicaragua estuvo ausente, eh, ¿cuál sería tu mensaje para la Confederación, y también lograr ese sueño, de que bueno, ya llegaron al Clásico Mundial de Béisbol, quisiéramos también tener una oportunidad, de estar en la Serie del Caribe? Sí, un mensaje sería positivo, decirle a la Confederación, que nos tomen en cuenta, que nosotros amamos el béisbol, nos gusta el béisbol, eh, llegamos a Panamá, como refuerzo de Panamá, a la Serie del Caribe, y los muchachos que jugaron, de Nicaragua, y también los extranjeros, hicieron trabajo, que tomen en cuenta Nicaragua, para, para hacer el Caribe, que no se pierdan el radar, de que estamos ahí presentes, estamos en un principio mundial, y solo que nos den la oportunidad, que no piensen en que si queremos ganar el dinero, o van a dar a un premio, o que haya situación, nosotros queremos la oportunidad, para en la Serie del Caribe, aunque sea una vez, ver si somos competitivos, y después que analicen, piensen si en realidad vale la pena Nicaragua, y creo que tenemos una liga muy buena, muy competitiva, muy fuerte, y que puede también dar sorpresa en una serie. Sando, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, de verdad, ha sido un gran honor, conversar contigo, en esta transmisión, de verdad, gracias por tu palabra, si le quieres dejar, un mensaje a la afición, a los fanáticos, de Nicaragua, y uno del alcohol en general. Un saludo, primeramente, gracias a vos por contactarme, porque en realidad, es algo que uno no se da cuenta, por donde está, yo le digo a los muchachos, todavía no sabemos dónde vamos, dónde estamos, qué es lo que vamos a vivir, simplemente lleguemos a disfrutarlo, un saludo a Venezuela, a la afición de todos los países, que van a participar con nosotros, que vean a Nicaragua como también un país, que puede jugar mucho, béisbol de calidad, y que vivamos el pérsico mundial, como con historia, con ánimo, y que vayan a apoyar tanto los nicaragüenses, los venezolanos, los dominicanos, que vayan a esta fiesta, a una fiesta latina, que va a ser en Miami, porque yo considero que va a ser así tan grande, para ellos como para nosotros, y que los nicaragüenses van a estar muy contentos, de tenerla a su selección, que es lo más importante, tantos años que se pidió eso, ahora lo vamos a tener ahí, y sé que ellos van a disfrutar, aunque el resultado tal vez no sea lo mejor, pero esa misma afición puede hacer que el resultado, ir en algo positivo para nosotros, porque jugar un clásico sin el público, como vamos aquí en Nicaragua, los equipos con estadio vacío, no se siente positivo, pero si te da la oportunidad de ver, y llegan todos los nicaragüenses, vas a ver qué bonito, como es el nicaragüense, cuando disfruta del lujón. Y precisamente en ese punto, ya hay varios juegos del Clásico Mundial, que están agotados, predecible que los juegos contra Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana, probablemente vayan a tener mucha afición en ese estadio, ¿cómo te preparas para eso, y vivir esa adrenalina en el Manley's Park? Estamos contentos, porque sabemos que muchos nicaragüenses viven en Miami, van a llegar a poder a su selección, hemos recibido muchos mensajes de amigos, de gente que no conocemos, las familias de nosotros que van a estar ahí, que van a tener la oportunidad de ir a viajar, como te digo, hay tickets, nos preguntan que si vamos a tener la oportunidad, ya no hay, parece que ya se agotaron a entrar, entonces podemos medir el nivel de que los nicaragüenses van a estar presentes ahí, de todos los rincones, y vamos a disfrutarlo, vamos a gozarlo, vamos a vivirlo, y en el nombre de Dios, que salga un positivo para Nicaragua, y que premiemos cada partido. Gracias, Andor, gracias por tu tiempo, y gracias por apoyarme con esta entrevista, de verdad que te deseo lo mejor, todo el éxito del mundo para Nicaragua, y espero que nos veamos en Miami. Ahí nos vemos ahí, tranquilos, nos conoceremos. Gracias, Andor, un placer.